Buenos días a todos, buenos días a todos aquí desde mi casa, miren desde mi humilde casa, aquí tienen una casa Les estamos saludando porque vamos a hacer ya el sorteo en la rifa por la cual, verdad, va a salir el ganador ya sea 100 o 200 dólares, acuérdense Tienen que haber tocado la campanita para que este video ya lo estén viendo, pero antes, para que no se vayan brincando el video Les voy a ir haciendo preguntas, como miren, ahorita al principio voy a leerles una escritura y me van a decir ustedes que escritura fue Cuando me hablen, yo les voy a preguntar, por ejemplo, que escritura fue, verdad, y así la voy a ir leyendo y voy a ir haciendo preguntas Para que puedan ver todo el video y al último vean quien fue el ganador o a donde se va a mandar el dinero, ¿sale? Dios les bendiga, entonces, aquí les voy a, primero que nada, les voy a ayudantas, aquí está mi hija Ana y mi esposa Ellas me van a estar ayudando, les voy a voltear que a lo mejor ellas también se quieren ver Anita y ellas van a estar recortando, fíjense, ahí está la lista y el otro, allá hay más Y van a estar echando los números aquí, para que ustedes vean, no va a haber corte, no va a haber nada Todo se va a hacer en la cámara, ¿sale? Todo se va a estar haciendo en la cámara, entonces ahorita les voy a leer una escritura Mientras ellas van a ir recortando los números Vamos a ir en Mateo Mateo, perdón, 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 me perdí, me perdí, me perdí Les voy a decir el capítulo 5 Mateo de capítulo 5 Y nos vamos a ir hasta el 38 Dicen que vamos a hacer Hacia los enemigos Aquí al principio la escritura dice El amor hacia los enemigos Oíste que fue dicho Ojo por ojo y diente por diente Pero aquí habla, dice Pero yo os digo, el Señor Jesús No resistáis Dice No resistáis Al que es malo Antes A cualquiera Que te hiciere En la mejilla Que te hiera En la mejilla derecha Vuelvele también la otra O sea Si te dan una cachetada Pon la otra Aquí lo que está mandando El Señor Jesucristo Dice Y al que quiera Ponerte pleito Y quitarte la túnica Déjale también La capa Queda a entender ahí Si alguien te roba Dice el Señor Tú déjalo Déjalo que te robe Es más Ese que te robó A lo mejor tenía necesidad Y dale más Fíjense en que tan difícil Puede llegar a ser La palabra para alguno ¿Verdad? Cuando no queremos vivir algo O eso Es difícil Porque cuando nos roban Cuando nos quitan alguna pertenencia Por la cual trabajamos muchísimo En primer lugar Por ejemplo De los que se suscribieron Por ejemplo Hubo Hubo varios jóvenes De la ciudad de Culiacán Que se suscribieron También hubo Sobrinos de Culiacán Pero les adelanto también Mi esposa y mis hijos Están en el canal Pero a ellos No los pusimos aquí A ellos Los vamos a sacar Ok Acuérdate Anita De sacar tú A sacar tu nombre Miren Ana Ya salió Ana Está afuera No se crean Todavía no la rifa Pero ella Es mi hija Ana Vamos Acá están otros Miren Para que vean Mareli Y Zaid Ellos No están dentro Ok Y para que vean Miren 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 Ok Ellos no están dentro Hubo gente De Honduras En Honduras También se suscribieron Miren Aquí lo hice bola Para que no No vean que Que estoy haciendo chiren Miren Allá está Ya se fue Ya para allá no puedo pararme Porque Para que no haya chiren Entonces Para que no haya trampa Desde Desde Honduras Se suscribieron Hubo otro de Perú Fíjense nomás Que bueno es el señor Que bueno es Dios Desde allá Gente Participando Para 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 ver si hay la posibilidad De ganar esta rifa Este Yo creo que No está por demás Decirles también No se vayan Voy a voltear un poquito No está por demás Decirles que El día Como el día jueves Me habló una amiga mía Que si la apoyaba Por ahí en Facebook Ya Ya publiqué el video De lo que pasa ¿Verdad? Me habló una amiga mía El video está en Facebook En mi En mi Facebook Ahí está el video Ya lo publiqué ayer Lo compartí Ella lo grabó en vivo Rifó Un vestido De Lo voy a grabar así Porque Para que miren Que siguen trabajando Eh Grabó un video No Me habló Perdón Me habló Me perdí Me habló Y me dice Que si quería participar Yo en una rifa Eh Le digo yo ¿De qué es la rifa? Y me dice La rifa Es de un vestido De 15 años Le digo Pero Pues ahorita yo no ocupo Ningún vestido De 15 años Ella me dice Bueno pero Pues si gustas Puedes apoyarme Ok Le dije Está bien Te apoyo ¿Cuánto cuesta el número? El número costó 50 dólares 50 dólares Entonces Yo lo que Lo que hice Rápido Rápido En ese momento Yo venía manejando Ok Le digo Ahí llego para allá Llegué Y le compré un boleto Le compré un boleto Agarré El número X Allá se van a dar cuenta Cuál fue el número ganador En el video Si van y lo miran También a Facebook Y Y toca la casualidad Fíjense Si yo no hubiera decidido Entrar a esa rifa Pues no me ganó nada Pero Toca la casualidad Que nos ganamos El vestido De 15 años Y Lo vamos a A rifar De cierta manera Vamos a ayudar a alguien Que para el año que viene Ahorita ya es muy tarde Si acaso Una muchachita O alguien Diferentes fechas Van a Van a cumplir 15 años Pues Les vamos a ayudar Para rifarlo Entre ellas No van a ser muchos No van a ser muchos Y lo vamos a donar De cierta manera ¿Verdad? Pero ahí después Les platico Cómo lo vamos a hacer Cómo lo vamos a hacer Y creo que Wow Estas son muy rápidas Creo que ya Ya terminaron El recorte De los De los boletos Y ya están todos Ahí adentro Ahora Vamos a ver Vamos a ver Permítame un poquito Porque estoy tomando cafecito A los 7 A los 7 o 5 A los 7 Allí Están Todos los números Créanme Todos Todos Están participando Les estaba diciendo De dónde Y de dónde Estaban participando Estaban participando También de Bueno de aquí De aquí de Estados Unidos Espero Y que alguien Que se los gane Y también quiera ayudar A alguien por allá En México Estuvieron apoyando También de No sé si De Guadalajara De Zacatecas Hubo varios amigos Que se comunicaron Tíos también míos De Oaxaca ¿De dónde más? ¿De dónde más? Yo sé que De 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 La Palma Vi Ángel Flores De Santa Fe Vi Ángel Flores La Palma ¿De dónde más? ¿De dónde más? De San Blas De San Blas De todos Esos lugares De todos Esos lugares Entonces Ayer el video Que hice Era para que Me dieran ideas ¿Verdad? Me dieran ideas Y mando un saludo A todos los que Me dieron ideas ¿Cuál número Eran El que querían Que saliera ganador? Vamos Vamos a sacar El número 7 ¿Por qué? Porque Ese me lo Me lo mandó Me mandó un mensaje También Nuestro hermano Marcial Yo creo que Varios lo van a conocer Nuestro hermano Marcial De ahí Del rancho Santa Fe Hijo del hermano Beto Y de Doña Lustina Él me dijo A mí me gustaría Que el número 7 Dice Porque es uno De los números Favoritos De Dios Y sí Cierto Me gustó la idea Que el número 7 Sea el ganador Y te voy a decir De una vez No porque No porque No te ganes No te ganes Nada No te vayas A desconectar Porque todavía Va a haber más Más sorteos Más videos Más información De diferentes cosas Si a ti te gustan Las camionetas Vamos a estar subiendo Videos de camionetas Nuevas del año Que van saliendo Por ahí tenemos Por ahí tenemos La manera Para ir Y grabar Camionetas Nuevas del año A muchos No les gusta Pero a muchos Hombres Si les gustan Los videos En camionetas Vamos a Subir también Videos Y si es que Viajamos Este año Que viene Salimos a Diferentes lugares Aquí dentro del país Porque si salimos Para México Pues ya es muy caro Volver para atrás Pero Dios les bendiga Y vamos a empezar A sacar los boletos No lo vamos a hacer Más larga Ya tenemos 10 minutos Y Vamos a ver Pues Necesitamos una mano Yo No Yo no Anita Mi hija Ana Va a ser La que va a ir sacando Los números Ok Así es de que Si salen No se No se preocupen Va a haber Más oportunidades Para que ganemos En diferentes lugares Donde deseamos participar Acuérdense Si nunca compramos Un boleto Si nunca hacemos nada Pues Como dicen El video Del otro Del otro amigo No pasa nada Pero Vamos a sacar el primero Va a ser el número 7 Ok Anita Me los vas poniendo Me los vas poniendo Aquí en la mesa Los que vayan saliendo Y los vas a ir mencionando Ok Saca uno Y menciona Quien es Sale el uno ¿Quién es? José Miguel Guicho Oh José Miguel Guicho Si fue una de las personas Que me parece Se suscribió Ayer Dios te bendiga José Guicho Alejandra Luébano Alejandra Luébano Ya salió una Luébano Creo que por ahí Andan dos Luébano No sé si son de Culiacán Si Si son de Culiacán Amado Marcial Y Acaba de salir El brother Marcial El dio la idea De los 7 Bátele bien Bátele bien Vamos a ver Vamos a ver Van 3 Van 3 que salen Oscar Montaño Ya salió Oscar Ay Oscar Ay no viejo Que milagro Bueno Ya estás fuera Oscar Nuevamente Para la otra Apunta el nombre De tu niña Abel Burgos Abel Burgos Abel Burgos Ya está fuera Abel Burgos Oscar Amado Marcial Alejandra Y José Miguel Guicho Ya están fuera Espérate ¿Cuál sigue? ¿Qué número es? El 6 El 6 El número 6 Aquí viene el antepenúltimo Luis Fernando El primero que se suscribió Oh Luis Fernando Ese Ese fue uno de los primeritos Que dijo Aquí estoy Ni modo Luis Fernando Para la otra Pero no te preocupes Dios es bueno hombre Dios es bueno No te preocupes Ahora sí Ya salieron todos estos Va el ganador Ahora sí va el ganador El ganador Ok Este es el ganador De los Leticia Pérez La hermana Leticia Se gana La hermana Leticia Se acaba de ganar 100 dólares Más 200 Si dice las palabras Que estuvimos Diciendo en el primer video Ok Dios les bendiga Y aquí vamos a terminar el video Para subirlo rápidamente Y lo puedan ver Bye Bye